Música ¿Qué expectativas para esta tarde? Que ganemos, que ganemos medio a cero porque ganemos En una semifinal, con Holanda hay nervios Ya pasaron varias etapas que con Holanda la pasamos mal Así que tenemos que pasar Pasa Argentina, pasa Argentina No querés decir ni cuánto, te da lo mismo, medio a cero Sí, pasa, con la mano como el 86 de Maradona si querés, pero que pase Llueve, Argentina se viene a alentar igual Esta es una experiencia única, estamos de locales como nunca imaginé Y realmente lo estamos disfrutando y con mucha esperanza de ganar Y gritar muchos goles Es una experiencia que no nos vamos a olvidar nunca Y además vamos a ganar Estamos acostumbrados a sufrir, pero también estamos acostumbrados a ganar Nos trata la lluvia así Yo creo que son los brasileros que están llorando desde ayer Pero estamos todos con muchas ganas para ganar hoy Y creo que nos conviene un poquito que nos llueve para el juego para Argentina hoy Vamos a ganar Esperemos que hoy Messi nos siga dando más alegría Que nos dé dos alegrías enormes Es 1 a 0 al último minuto, no nos importa Hoy ganamos Ya estamos avisando que nos quedamos ¿Por qué hinchan para Holanda? Porque Holanda va a gastar un buen futebol hoy ¡Holanda! 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 Yo pienso que gana, hoy tiene que ganar Damos un resultado ¿1 a 0, gol de quién? No, Messi Está difícil, va a ser un partido distinto El primer rival muy exigente Pero bueno, para ser campeón hay que ganarla todo Y hoy nos tocó Holanda Argentina tiene que salir a atacar Se caracteriza por tener un buen ataque Hay que salir a buscar el partido El plantel es de 23 Y todos están mentalizados para ganar la Copa Enzo Pérez lo demostró el partido pasado Así que le tengo mucha fe al equipo Seguimos acá de Reuben van Persi Y ya está, se acabó el partido Hay confianza El partido va a ser muy difícil Y bueno, el primero que haga el gol y gana Ganamos, ganamos, pasamos ¿Estamos adentro? ¿Ya está? Sí Y creo que ganamos ¿Cómo creo? Y creo, todavía no sé ¿Cuánto? 2 a 1 ¿Goles? Messi y Higuaín ¿Vas a la final? Sí Brasil, decime qué se siente Quedar afuera del mundial Hinchaste contra la Argentina Y ahora perdiste el local Y decime qué se siente